Etel, una localidad de la Bretaña, en Francia, es testigo de cómo su histórico legado revive. Antaño hubo en el municipio un gran puerto pesquero, y el edificio de la Glacier, la antigua fábrica de hielo, es el símbolo de esa época. La edificación ha sido restaurada para unar la historia y el futuro de la energía verde. Así era en 1960. Tras la restauración del edificio, quisimos conservar todo este aspecto, las bóvedas dobles, el balcón, que también era importante y que permitía cargar el hielo. Todos los accesos, todas las puertas se mantuvieron. Construida en 1946, la Glacier d'Etel producía hielo para el puerto local. Más tarde, el edificio quedó abandonado y dañado. Las autoridades locales lo compraron para restaurarlo. Es la última fábrica de hielo de Morbihan, en Bretaña. Hasta los años 50 había unas 250 embarcaciones que salían a pescar, sobre todo atún. Había que conservar este atún, claro, y se necesitaba hielo. Así que sin este edificio no habría habido pesca. El objetivo principal del proyecto es acoger al público. La gente está ligada al edificio, lo conocen, vienen de todo el departamento para verlo. La Glacier ya acoge exposiciones. Esta muestra está dedicada a la energía marina en Bretaña. El uso de la energía verde es el elemento clave del renovado edificio. Se han implantado varias tecnologías. Una plataforma mareomotriz y una bomba de calor aportarán al edificio la energía del mar. Vamos a utilizar todas las fuentes de energía que encontremos en la zona. Usaremos la corriente marina para hacer girar la hélice de la turbina, para producir electricidad y la calidad del agua de mar y su temperatura relativamente constante a lo largo del año para una bomba de calor de agua de mar que permitirá recuperar calorías para calentar el edificio. Para obtener la energía del sol, el tejado curvo está cubierto por innovadores paneles solares biodegradables y flexibles diseñados en Nantes. El excedente de energía verde se compartirá con los edificios municipales locales. El proyecto energético Glacier ha recibido alrededor de 165.500 euros de financiación europea. La pescadería Vivière du Pradique y los estanques de peces en la parte trasera de la Glacier nos devuelven a los tiempos en que este lugar estaba lleno de hielo. Así la historia del edificio continúa. Etel era un símbolo hace 50 años. Era un pueblo con historia en torno al pescado. Y para mí era importante estar en un lugar con tradición y poder escribir una página de la historia a mi manera. La inauguración de la renovada Glacier d'Etel, destinada a convertirse en una puerta de entrada a la pintoresca región, está prevista para 2025.